Marxismo en la vida cotidiana, eje eterno del capitalismo nos plantea esta señora Esta señora nos está planteando si es eterno del capitalismo Y el canal se llama Periodismo de Izquierdas Ya sabemos que nos vamos a encontrar con alto cringe Pero bueno, tiene que prepararse para lo que se viene Ya está, no pasa nada, vamos a ver Para algunos es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo El mundo de hoy nos muestra la barbarie A ver, creo que si se desata una vez la nuclear Están bastante más cerca del fin del mundo que el fin del capitalismo Pero bueno, de la sociedad en general El genocidio televisado del pueblo palestino Una pandemia que ¿Qué dijo? Nos muestra la barbarie El genocidio televisado del pueblo palestino Empezamos mal Es que es un pan con todo Es un pan con todo cuando ves un subtítulo Es un pan con todo Ay, Palestina Ay, el capitalismo Ay, mi iPhone Ay, pues maría Que esto Y va como feminista Si me apuras es feminista también Pero bueno Feminista y apoya A Palestina Una pandemia que mató a millones Una pandemia que mató a millones Nos hemos muerto Todos nos morimos banda Banda con la COVID Nos morimos todos aquí Estamos todos muertos Muertos Todos nos morimos Estamos muertos todos La mitad de la población mundial Estamos Yo me morí por la COVID Lo que pasa es que sobreviví Ustedes también Mira, Edu Edu se murió Lo que pasa es que después sobrevivió Pero se murió por la COVID Soy judío Es que es ridículo Especulaban Y los países centrales Acaparaban todas las vacunas Las guerras motivadas Por la sed de ganancia La crisis climática y social Y millones de personas Viviendo a la absoluta pobreza Las guerras motivadas Por la sed de ganancia O sea, eso es culpa también del capitalismo Si hay países Que invadan a países Para obtener recursos Eso es culpa del capitalismo Antes del capitalismo Nunca jamás hubo una guerra por recursos Eso nunca pasó Jamás, jamás, jamás En medievo La gente no se pelea por recursos O sea, por favor O sea, cuando ustedes han visto Una guerra por recursos A lo largo de la historia Nunca Eso es ahora Porque es del capitalismo Muchos sin acceso a la comida Ni el agua Casualmente los países comunistas También lo hacen, ¿no? Pero no Esto es gracias al capitalismo Vamos a ver Todo nos pone al límite de la extinción Por eso hoy El marxismo La vida cotidiana debatimos ¿Puede extinguirse el sistema Y no la humanidad? Los defensores del capitalismo Lo presentan Como si fuese el modo natural De existencia de la humanidad Llegamos al capitalismo De forma natural Digo No sé No tuvimos a ningún retrasado mental Que golpeaba Que dejaba a sus hijos morir de hambre Escribiendo Diciendo Y aquí Me invento el capitalismo Paguata Como si hicieron ustedes Con el comunismo ¿No sé? Ustedes Plantearon ideas comunistas Sagadas por una especie De mentes retorcidas Y retrasadas mentales Antisemitas también Por cierto Pero El capitalismo No lo escribió nadie De hecho El capitalismo Se entiende Capitalismo Como esa descripción Que hizo Marx De lo que estaba sucediendo Pero ahí llegamos De forma natural Así que te diría Que es bastante Más natural Que el comunismo Llegame loco ¿Sabes? Es como Si entendemos La diferencia Entre el capitalismo Y el mankind Y el comunismo ¿No? Anima a mirar este canal Que quiere este chamaco ahora De venga Javier Milet ¿Cómo te miente Milet? Dani Bilbao Ahí Por favor Ya hemos visto 700 videos de eso Eh Ya Ya si entendimos Si entendimos ya Que sigamos ahí De forma natural ¿No? Digo yo Llámame loco Quizás surja algo Después del capitalismo Es probable que surja algo Después del capitalismo Va a ser el comunismo No creo Porque estaríamos haciendo Una regresión Tan deleznable O peor que la monarquía ¿No? Pero bueno ¿Sabes? Como si hubiese existido siempre Y siempre fuera a existir El mito Del capitalismo eterno Es eso Un mito La verdad Este sistema Tiene apenas 300 o 400 años De existencia Si pero nadie ha dicho Que el capitalismo Ha estado ahí siempre Eso si Desde que surge El capitalismo Es el sistema En el que mejor Nos hemos podido desenvolver El único sistema Antes de la llegada Del capitalismo En que cualquier persona Da igual Donde naciera Como naciera Si le metía en pecho A la situación Podría cambiar Su estatus social Podrías pasar De clase baja A clase media De clase media A clase alta Podríamos cambiar Esas clases Porque en Medievo Por ejemplo Estábamos regidos Por Si no tenías Un papá noble Lo tenías Bastante complicado Si nacías campesino Te ibas a morir Campesino El resto de tu vida El capitalismo Te permite Cambiarse No tiene 300 años Cuando surge Exactamente el capitalismo Pero es que eso Da igual A partir del capitalismo O del liberalismo Como lo conocemos Es que podemos tener Esa serie de cambios sociales Tiene 200 o 180 Bueno Es que podemos ver Esa serie de cambios sociales ¿Sabes lo que te digo? Previo al capitalismo No podíamos ver eso Y en el comunismo No hay esa serie De cambios sociales Los líderes comunistas Son cogidos a dedo Eso Tú, tú, tú y tú ¿Ok? ¿Tú crees que Stalin Llegó ahí Porque trabajó muy duro? ¿O fue porque lo pusieron A dedito? Por favor corazón Imagínate ¿Tú crees que Que Maduro llegó ahí Porque se lo propuso? ¿O se lo encontró Chávez En un autobús Y dijo tú Vamos Fuego Estamos locos Cuando la humanidad Lleva 120.000 años A la tierra Sin nuestra existencia A la tierra Fuera de un día El reinado capitalista Tendría apenas Cuatro minutos Previo a su existencia La humanidad Organizó La distribución La producción Y toda actividad social De maneras muy distintas La mayor parte del tiempo Lo hizo Sin conocer Las clases sociales Ni la propiedad privada Ni el estado Sí Pero a partir De las clases sociales La propiedad privada Y el estado Bueno O ese estado Tenemos un cambio Increíble Vamos a buscar Una gráfica Gráfica De densidad Poblacional A lo largo De la historia ¿Hay alguna gráfica Al respecto? Oh Méralo aquí O míralo aquí 3.700 ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos Una especie de pico Por acá? ¿Por qué tenemos Una especie de pico Por acá? Y a partir de ahí Va creciendo 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 Y creciendo ¿Por qué tenemos Una especie de pico Por acá? Bueno A partir de ahí 2010-2020 Por aquí estaríamos ahora Esto es lo que se propone Que va a subir Pero ¿Por qué Íbamos subiendo Este nivel Y a partir de aquí Un pico aquí En aumento Uy Sigió subiendo No será porque En ese entonces Se vivía Bastante mejor Que antes de todo Que antes de todo esto No será porque A partir de la implementación Del capitalismo Había más recursos Y la gente Podía vivir mejor Y pudo haber Más densidad Poblacional en la tierra Digo yo Para que haya mucha gente Viva Tiene que haber los recursos Para que mucha gente Viva pueda comer Pero bueno Un pico Ustedes son tremendos Homosexuales El chileno No creo No entiendo Cómo esta gente Defienden A Palecina Cuando usan A sus infantes Como escudos humanos Venga Tomemos en cuenta Que nos está contando Todo esto Sentada en un parque Con una cámara O celular Mientras se toma un mate Curioso ¿no? Curioso ¡Qué rico! Pandro ¿Te gusta ese pico? Me encanta el pico ¿Cómo se llama? ¿De qué estamos hablando? Ah, lo de Palestina ¿Dónde le puedes pedir Un progreso que sea Consecuente? Pero no te digo Por favor Pandro después Hay que ver Los comentarios De esta Humana cosa Cosa pensante No creo que tengan Comentarios Tienen muy pocos Visitos Pero bueno Lo podemos ver ¿Qué te iba a decir? Tú no le puedes pedir A esta gente Que sean consecuente Con una especie De moral o algo Ellos son capaces Te van a defender Cualquier cosa Siempre y cuando Esté a favor De su ideología Ellos no te O sea Te van a defender Cualquier cosa Por deleznable que sea Si casa con su ideología ¿Ok? Siempre Siempre Tú los vas a ver Defendiendo Las cosas más agarrantes De la historia humana Solo porque Casa con su ideología Es impresionante Compran El págate completo Las comunidades Cazaban y recolectaban Con incidente De dominio Sobre la naturaleza Entre ellos Había igualdad Sobre la base De una gran escasez De recursos Con la aparición De la agricultura Pero Irlanda Está a favor Del feminismo Pero ellos creen Que sí Por algún motivo O no sé Por qué defienden El Irland No entiendo Es algo que no entiendo Pero todos los progres Y comunistas que ven Están a favor Del Irland No entiendo Esa es la parte Que a mí no me encaja De todo esto ¿En qué momento Se les va tanto La garza Y te defienden El puto Irland Esa de verdad Que no lo entiendo Pero me lo explicas 400 veces Y no lo entiendo Por qué Ellos piensan Que No sé Yo veo a todos los progres Y todas las feministas Defendiendo el Irland Y a los musulmanes Y diciendo que prefieren Un califato islámico A que Abascal Gobierne Es ridículo Es ridículo Hay entrevistas Sobre eso De Rescue En la calle Preguntando ¿Qué tú prefieres Que gobierne Vox O un califato islámico En España Y dice Yo me quedo con el califato Y son gays En marchas homosexuales En marchas LGTB Eso pasa En el fondo Quieren seguir siendo oprimidas De verdad que yo no entiendo Que tiene esta gente En la cabeza No lo entiendo De verdad que no me cago En la cabeza Y la ganadería Se necesitó por primera vez De una administración Debido a la división Del trabajo La sobreproducción Y el comienzo ¡Qué mico! Ah se me olvidaba Pandro Hoy en clases Me quería matar Literalmente Mi profesora de historia Dijo en Cuba No se mueren de hambre Y que los doctores Son muy buenos Solo porque creo Que tenía un conocido Que fue a estudiar Allá a Cuba Y después volvió Acá a Chile Son buenísimos los doctores Y no son buenas Para la gente Es que Es ridículo Son gente Que no están para eso Ellos van a Que da igual Cuántas pruebas Tú les des de cualquier cosa Te van a seguir defendiendo Su puta ideología de mierda Que es nefasta completamente Esto es que en Cuba Salen los mejores doctores Le decía un maestro Que tenía No sé si es verdad Que en Cuba Salen los mejores Pero si no Luego los doctores en Cuba Estudian con powerpoint Los doctores en Cuba Estudian con powerpoint Porque no tienen medios Para estudiar el cuerpo humano No tienen nada Para estudiar el cuerpo humano Son médicos de powerpoint Hay gente que se gradúa Después de 5 o 6 años De estudiar medicina Y no han visto un cadáver En su puta vida Todo lo que ven Son powerpoint Loco Son doctores de powerpoint ¿Entiendes? Aprende Los doctores en Cuba Aprenden de medicina Como mismo ustedes Aprenden de Warhammer Viendo videos Y powerpoint Es ridículo En la antigua Europa Durante siglos Tuvo lugar Como forma predominante La esclavitud Y más tarde El feudalismo Es que El problema está en que La medicina en Cuba Es muy analógica ¿Sabes? Los tipos tienen que estudiar Mucho lo que son síntomas De diferentes enfermedades Porque no Porque no tienen Ningún tipo de tecnología Para hacer Para hacer ninguna especie De estudio de tu cuerpo Acá no Acá a mí no me tuvieron Que preguntar nada Aquí me sacaron sangre Me sacaron sangre Y me analizaron Todo Tienes esto 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 No están vacunados Esto 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 Con un pedazo De una puta gota De sangre Que me sacaron ¿Entiendes? No podemos comparar La medicina de aquí Con la de Cuba Por favor Si estamos en la época De las cavernas Bueno Vamos Vamos a ver La sobreproducción Y el comienzo Al intercambio En la antigua Europa Durante siglos Tuvo lugar Como tema predominante De la esclavitud Y más tarde Esta señora ¿Por qué me está contando La historia de la humanidad? ¿Qué es esto? Saudalismo ¿Qué tiene que ver esto Con la caída del capitalismo? En el antiguo oriente Y la América prehispánica Hubo sociedades basadas En la propiedad común De la tierra En ellas Existía un poder centralizado Que administraba el agua Dando lugar a gobiernos Que explotaban A las comunidades agrícolas Ese poder centralizado Era encarnado Por un déspota Faraón Emperador Inca Que explotaba la comunidad Por medio Como pasa en el comunismo también Un líder déspota Que explota la comunidad Como mismo pasa en el comunismo Del pago de tributos A la vez Muchos estudios establecen En la creación De esta centralización El origen del patriarcado Porque los hombres Pasan de ser Meros cazadores O guerreros A ganar la dirección De la comunidad Que antes Era ejercida por mujeres Y en la mayoría De estos sistemas La propiedad de la tierra Principal medio de producción Era Como, como, como ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque los hombres Pasan de ser Meros cazadores O guerreros A ganar la dirección De la comunidad Que antes Era ejercida por mujeres Y los cazantes Por un... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, a ver, a ver, a ver 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 Me está diciendo Claro Porque nosotros No tenemos Ese instinto De protección Que se activa Con las mujeres No, no, espérate Espérate, espérate Nosotros tenemos Teníamos Una sociedad En la que los hombres Van a cazar Y las mujeres Se quedan En la puta cueva Y entonces Ellas dirigían Pero después Con la creación De monarquías Y cosas así Ya sean En sociedades antiguas Pandro, ¿podemos sacar el vídeo? Déjamela pasar Son cuatro minuticos de vídeo Déjame disfrutarlo Que lo estoy disfrutando Entonces Llegamos a la implementación De monarquías Y entonces había Hombres líderes Que dirigían La sociedad Los reyes Monarcas Faraones Etcétera, etcétera, etcétera Y entonces Llegó ahí El machismo O el patriarcalismo Porque antes de eso Las mujeres gobernaban O sea, según tú A ver, vamos a ver Vamos a aclararnos un poco Según tú En la época de las cavernas Por ejemplo En la que éramos Un hombre Que se supone que era El líder Bueno, a ver Según ella no Según ella era una mujer Había una mujer A la que el hombre Le metía la pinga La mujer salía embarazada Ella quedaba Nueve meses Bueno, a partir de Según cuántos meses A partir de que quedas embarazada Bueno, vamos a ponerlo Simplemente Simplificaron por las cosas Nueve meses Completamente inutilizadas De un montón de actividades Físicas Laborales, etcétera, etcétera, etcétera Y había un hombre Que era fuerte Fornido Tenía pelo en el pecho Con una lanza Que mataba Putos mamuts Y dientes de sable Y para ti En esa supuesta sociedad Gobernaba la mujer Que no podía hacer nada Y no el hombre Que era fuerte Y tenía una lanza Y entonces el patriarcado surge después Antes de eso Gobernaba a las mujeres ¡Qué mico! No sé qué me intentas decir No te olvides de la regla También Pero bueno La matriarca masculina Cayó en este planeta Y como tenía razón El emperador le terminó Es que es ridículo Ahí surge el patriarcado Supongo Que está bien Está bien Y en la mayoría Entonces el capitalismo También es patriarcal ¿No? Para estos sistemas La propiedad de la tierra Principal medio de producción Era comunal Por lo que la propiedad privada Que conocemos hoy Como inviolable Solo tiene 300 O 400 años O sea Para ti no debería Haber propiedad privada Todo le debería pertenecer Al rey mongólica No debería ser Haber propiedad privada Para ti la propiedad privada Fue una regresión No fue un avance En tu poder tener Tus propias cosas Y tu poder controlar Tus propios medios De producción Te das cuenta De lo tontos que son Te das cuenta De que esta gente No quiere tener La posibilidad de producir Quiere que lo haga el Estado Ellos no quieren hacerlo Ellos quieren que el Estado Gobierne toda su puta vida Para esta gente Probablemente la monarquía Fuese mejor solución Que el capitalismo Son retrasados Mentales Son retrasados Mentales De Bingaman Cuando a miles Reyes Y principados Les privaron Por medio de la fuerza De sus tierras Y los obligaron A vender Su fuerza de trabajo A ver mongólica 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 Que los reyes Príncipes Y nobles Y su puta madre Tenían el control De la sociedad Se hace una especie De revolución Se les quita A los líderes Opresores Eso Se le da Al puto pueblo Y te parece malo Para ella Ella no debería Tener medios De producción Le debería Pertenecer A un líder Eso le parece Negativo Es que es ridículo Es ridículo Es ridículo Es ridículo De Bingaman Ni tanto El feudalismo Cayó El solito Diferencia El capitalismo Exacto O sea Nadie vino Y escribió Un libro De hay que Tumbar El feudalismo Al contrario La gente Se hartó Tanto De la opresión Que tumbó El puto feudalismo O sea El comunismo Surgió Como te plantean Los comunistas El comunismo No El capitalismo Como lo conocemos Hoy Surgió Como te lo plantean Los comunistas Que va a surgir El comunismo Porque la gente Se cansa Tanto De la opresión Que lo tumba Eso fue lo que pasó Con el capitalismo Pero para esta gente Va a pasar lo mismo Con el capitalismo Porque la gente Se va a cansar De vivir bien O sea Yo me voy a cansar De poder comprar Lo que me salga De la pinga Y de poner Tener el control De mi canal De youtube Y de tener Libertad de expresión Y de tener Derechos Yo me voy a cansar De que el estado Respete Mis derechos Naturales Respete Mi derecho A la vida Mi derecho A la libertad de expresión Y mi derecho A la propiedad privada Supuestamente Me voy a cansar De esto Está bien Entonces cuando Nos cansemos De esto Va a surgir Porque si Es que son Retrasados mentales Es la propiedad privada De la nobleza O el claro Es que es ridículo Yo solo quiero ver Las tetas Y la guerra Y la guerra Te vamos a tumbar Sí Es que Es que Es que pereza Trabajar No es ridículo Antes del capitalismo Había propiedad privada Pero solo para las élites Exacto Como mismo surge En el comunismo En el comunismo Hay propiedad privada Por supuesto Le pertenece a Quiñogun Mongólica Y me está diciendo El patriarcado ¿Alguna vez han visto A un líder De una nación Comunista Ser mujer? ¿Alguna vez han visto A una mujer Líder comunista? El día que la vean Me corto la finga El día que vean Una mujer Gobernando En un país comunista Me corto la finga Es ridículo Es impresionante Es impresionante El nivel de retreso mental Que se caen en los cabezas Lo que pasa es que La gente mancita Es extremadamente caprichosa Y envidiosa Y como envidia A los demás Vengan aquellos Que logran más cosas Como opresores Porque las envidian Es que es Papi Geopolítica Serafín Canto Cero A lo otro Que me acordé Dijo que En la guerra fría Dijo que El liberalismo De Estados Unidos Y la URSS Eran iguales De malos Cosa que le doy Un poco la razón Pero un poco Que rico La hermana Del dictador De Corea Del norte Cuenta? Cuando está en el poder Cuenta Mientras tanto no El problema Pero bueno No esto es una monarquía El problema Es que no le den a Marx El comunismo práctico No conocemos Es compatible Con los comunismos Actuales O anteriores El comunismo Práctico Que conocemos Es compatible Con los comunismos Actuales Anteriores No entendí Ah incompatible Ah Un buen loco No le he oído a Marx Te lo voy a admitir But But Voy a dedicarme Una serie A uno de los canales De youtube No sé a cuál A coger Punto por punto Punto por punto Por punto El punto capital Y irlo desmontando Puntico por puntico Me voy a dedicar a leerlo Y ir desmontando Todo puntico por puntico No sé por qué Los profes de historia Son tan de izquierda Hermano Literalmente La historia Te está gritando Que no funciona Aquí lo tengo Evidentemente O sea No lo voy a No lo voy a No lo voy a Evidentemente No lo voy a No lo voy a comprar El libro Ni en pedo Yo no voy a pagar Un peso por Lemmer El puto capital Me voy a leer A Marx pirateado No lo voy a pagar Nada Si no creer En la propiedad privada La pinga Qué cojones Y la conquista Pero espérate No Marx No hubiese querido Que se vendiese Ese libro Porque eso sería capitalismo Entonces Si lo compro Estoy en contra De las ideas de Marx Es mentira Si es un hipócrita Como todos los comunistas Claro que hubiese vendido El libro La pantalla América a base de sangre originaria Garantizó los metales preciosos Para el desarrollo De la industria europea Así tomaron forma Las dos clases Que conocemos hoy Quienes poseen Los medios de producción Burgueses Y quienes Quienes poseen Los medios de producción Burgueses Yo soy un burgués banda Yo estoy aquí produciendo Y soy un burgués Desposeídos de todo Vendemos nuestra fuerza de trabajo La clase obrera Por eso Cuando hablamos de eliminar La propiedad privada No estamos diciendo Que la sociedad Se quede con tu auto Muestra tu fondo de pantalla Eh, te lo muestro a ser Yo soy un hombre sencillo De donde crece la palma Y antes de morir Me quiero Dejar mis besos del alba Fáguata Ahí está Fáguata Mejor compra los dos libros De Juan Ramón Rayo Sobre Marx Si, también me voy a leer a Rayo Eh, ¿cómo se llama? No me pongan en lo oscuro Morir como un traidor Yo soy bueno Y como bueno Moriré de cara del sol Evidentemente tengo un fondo De séquiro, loco O sea De séquiro Soy un hombre de cultura ¿Qué quieres que te diga? Sino que las tierras Eh, sí Yo creo que ellas también lo quieren Por eso defienden el Islam No sé, creo Llámame loco Para acceder a coger Con una mujer Entonces hacen lo que sea Se arrastran Siendo aliadas feministas Para poder coger Se venden A movimientos sociales Nefastos Para ver si adquieren Sexo Pero aún así No lo consiguen Pero entonces Defienden el Islam Porque si se instaura El Islam Dentro del Islam Sí que pueden oprimir A la mujer legalmente Qué rico Dios mío Los aliades Son unos genios Están años en futuro ¿Entiendes? Los tipos vienen del futuro Están años por encima De nosotros Fonks26 Mi rey Si no das 10 beats Mínimo No va a sonar el bot El plan maestro Apoyémosle Y así volveremos Al patriarcado real Porque estamos en el patriarcado Soy al fario Coño No, tal cual, eh No, listo Ahora soy aliada de feministas Soy aliada de feministas Palestina no hizo nada malo Además imaginó Que el feudalismo Llegaría a su fin Sin embargo Ambos modos de producción Desaparecieron de la faz de la tierra Y si bien Qué clase De puta locura Yo no había caído O vieron los cielos Detrás Lo que puede hacer un hombre Para intentar coger Las cosas delendables Que puede defender un hombre Para intentar coger Y nosotros Perdiendo nuestro tiempo Siendo machistas Completamente Y nosotros aquí Perdiendo el tiempo Después de esto Vamos a ver un video Impresionante 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 Puede interrumpir ese curso Y reorganizar la producción En base a las necesidades sociales Y humanas Los avances tecnológicos Puestos al servicio De la humanidad Y no de la ganancia De unos pocos Permitiría resolver Las necesidades materiales De toda la sociedad Sería posible De toda la sociedad La sociedad La sociedad Háblame en inclusivo Mi reina Que aquí somos feministas Por favor La planificación social De la producción No he prestado atención A los últimos minutos De esta señora Es decir Saben Tampoco es que diga Cosa con mucho sentido ¿Qué se necesita? ¿Cuánto se necesita? ¿Y cómo producirlo? Para eso Hay que Tú Tú sabes cuánto se necesita Y cómo se necesita Qué mico Tú sí Tú sabes una banda de economía Son como la legión alfa Son aliades Y no aliades Del machismo arenico Cara llorando de risa Cara llorando de risa Es ridículo Siempre estudió Siempre estuvo Y va a avisar unos genios Son los que puede llegar A desarrollar un hombre Para intentar ringar Son unos genios Quitar los medios De producción De las manos De los capitalistas Y socializar la tierra Los campos O sea Quieren volver a la puta monarquía En el que todo le pertenecía al rey Eso es lo que quieren Mi reina Fábricas Para lograr una planificación De acuerdo a las necesidades De la inmensa mayoría Lenin decía Las revoluciones No se hacen Se organizan Y esas son las tareas Que nos proponemos Lenin 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 Una banda Lenin Nunca le preguntes a la señora De que vivió Lenin Hasta los 30 años Sí porque es como No pero los líderes Ahí de los movimientos Nunca le preguntes A la señora Que a Lenin No le salió De los cojones Trabajar hasta los 30 Y la madre Lo estuvo manteniendo A base de remesas Ok Nunca le preguntes Si Lenin Trabajó Antes de ser Antes de ser Un líder De nada Jamás se lo preguntes Que nos volvemos locos Aquí Quienes creemos Quienes creemos Que vivir en una sociedad Diferente Es posible Una sociedad Donde gobierne Los que movemos El mundo Los trabajadores Por eso Te invitamos A sumarte A construir el MST En el frente Izquierdo Unidad Para conseguir El mundo Que soñamos I like God No I like God I like God Definitivamente Ahora soy musulman Con dos cojones Ahora si soy musulman Yo no sabía Yo no sabía Vamos a ver esto Vamos a ver